Porque me parece una oportunidad única para muchos jóvenes que quizás hoy les falte ese empujoncito de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera me facilitaría poder terminar estas materias que adeudo y finalmente tener mi título secundario? Esa es la idea. Todos los años en la provincia de Mendoza, aproximadamente 5.000 chicos, el número puede variar año a año, pero ese es más o menos el redondeo, llegan a quinto año, terminan de cursar quinto año, pero no rinden todas las materias. No rinden en diciembre ni en febrero. Claro, no terminando. Con lo cual no tienen su certificado. Eso hace que nosotros nos hayamos movilizado sumándonos a un programa nacional para que todos los chicos puedan acceder a una plataforma en donde están cargadas las materias que van a rendir, los materiales, textos, actividades, y eso los va a habilitar a contactarse de vuelta con sus materias durante dos meses, el mes de septiembre y el mes de octubre. Para en el mes de noviembre rendir, tienen que ser chicos que hayan terminado de cursar en el año 2012, 13, 14, 15, 16 y 17. 18 no, porque todavía están rindiendo en su escuela. Tienen la posibilidad de sacar la materia. Claro. Los otros chicos también la tendrían, pero ya están como más alejados. Y esta es la oportunidad como de contactarse. Entonces, la idea es que ingresen a la plataforma, contacten con los materiales, y en el mes de diciembre estén ya con su título secundario. Profesora, ¿el mensaje es para los padres o para los chicos? ¿Quién define aquí o quién decide? Porque el chico ya entra en una adolescencia, toma algunas determinaciones con respecto a su materia, a lo que quiere estudiar, pero el padre está el que insiste, rendila, rendila, no perdás esta oportunidad. Por eso estamos llamando ahora a los jóvenes, pero seguramente muchos padres podrán decirle a los hijos, esta es la oportunidad, hijo. Esta es la idea, que los alentemos a los jóvenes para que terminen la escuela secundaria ahora, a la breve. Claro, porque es lo que decíamos, con respecto a la salida laboral. Muchas personas o por allí se limitan a conseguir puestos de trabajo quizás un poquito mejor o con otra jerarquía por el hecho de no tener el secundario completo. Y a veces lo único que adeudan son dos o tres materias y no terminan de cerrar el ciclo. Esa es la idea, que tengan mejores posibilidades laborales. Y también hay una cuestión personal, la sensación de yo terminé algo. Absolutamente. Es una meta y la terminé. Eso te da una autoestima diferente. Satisfacción personal, ¿no? También eso es importante. Le pregunto si lo tiene como estadística. Las materias que más adeudan los chicos generalmente puede ser, y si no me corrige, matemática, lengua, está orientado hacia allí. O algunas materias de quinto año, las más complicadas. Bueno, nosotros hemos hecho un blend. Hemos tomado parte de lo que nos da el Ministerio de la Nación, que ha abierto una plataforma habilitado con las materias universales, las que todos los chicos en todo el país tendrían que saber y que hay como más consenso federal, que son lengua, matemática, física, química, biología. Y luego hay una serie de materias que ya son más de corte provincial, que tienen otro cariz, más idiosincrático. Y esas las vamos a dar desde nuestro propio portal, desde nuestros propios materiales. Nosotros tenemos bachilleres que funcionan para los chicos que tienen condiciones de más aislamiento, por ejemplo, en el desierto, que no tienen acceso a la escuela secundaria, y estudian a distancia. Son poquitos chicos en la provincia, pero los tenemos. Entonces, la idea es utilizar esos materiales que ya tenemos para esos otros espacios, que a lo mejor no son los que están puestos por el Ministerio de la Nación, pero bueno, hemos hecho un blend para que si existieran esas otras materias, también los chicos las pudieran rendir. O sea, sí, perdón. Perdón, efectivamente sí, esas materias son las que más adeudan los chicos. O sea, que nos están escuchando los chicos, que desde el 2012 hasta, bueno, 2017, porque 2018 ya están con todavía la posibilidad de sacarlas en su colegio. Todavía recuerdan todo. Claro, pueden ingresar directamente a esa plataforma. ¿Esa plataforma dónde ingresan? Bien, en el portal de la Dirección General de Escuelas hay un link que dice, primero en Mendoza, primero la secundaria, terminalidad 2030, lo van a ver, está ahí adelante, al principio. Ellos ingresan y ahí llenan un formulario. Nosotros ese formulario se lo vamos a enviar a la escuela. La escuela lo va a validar, es decir, nos va a decir que efectivamente llegó a quinto año, tiene adeudas a esas materias, ¿sí? Y con el chico ya validado, nosotros le vamos a dar el ingreso a la plataforma. Bien. Y para cerrar, ¿cuántos chicos llegan sin terminar el secundario? ¿Tiene más o menos una estadística? Sí, aproximadamente 5.000 todos los años. Son un montón. ¿Todos los años? Muchos. 5.000. Un número alto. ¿Cuántos llegan o cuántos no llegan? No, no llegan. ¿Cuántos no llegan? 5.000. ¿Cuántos no llegan a terminar? No llegan a terminar.